Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy la Rivera Transmitiendo siempre Tango, con lo que tengo Seguimos aquí, en el barrio de Santa Teresa, No Rio de Janeiro, pertinho a Ococorrado Tango, con lo que tengo Ojo, 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 que hoy tenemos video Y que video, mamita Y acá estamos, en el medio del carnaval carioca El aire huele a colores, alegría Un señor que se llama Sergio y vive en Canadá Escuchó la historia del éxodo de mis abuelos Blas y Margarita en el micrito del domingo pasado Y me pregunta, muy atinadamente Si tus abuelos hubieran desembarcado en Brasil ¿Vos serías Blas? Respuesta, que linda pregunta la tuya, Sergio Muchas gracias Me arrancó una sonrisa de costado Y una preciosa nostalgia Muchas gracias También una chica, Abigail Que vive en Salvador, Bahía Me reta y me dice que Tantas músicas que muestran el podcast Y ella no puede tener ninguna Bueno, Abigail, querida Você puede tener las músicas, sí Quase todas Es solo entrar en un mercadito Cujo link, usted puede ver ahí encima Aquí encima Y pronto No me descalzo de todo CDs, historias, tomate Fotos, mangioca Todo Bueno Y en el medio del calor del carnaval carioca Les muestro una musiquita Que toqué en un lugar muy, muy lejos de aquí Y frío Y precioso Islandia Tango soplado en Reykjavik La música es Bernard and Jane Compuesto en Boston En homenaje a mis patrones Y amigos muy queridos Bernardo y Juana Lo increíble de esta performance Es la sombra La sombra Lo que una sombra puede crear De verdad De verdad Observen bien Vean como desde el suelo La sombra irradia movimiento Que sube Invade el cuerpo Ágil e inocente De los bailarines Que a su vez Sacuden la coreografía De piernas y brazos Que se cuele en un hilo de viento cálido En re mayor Que se va metiendo dentro de un saxofón Que convierte la sombra En un montón de corcheas organizadas Que pasan por la boca De un saxofonista Que sin darse cuenta En su corazón Está recordando a Bernard y Jane En Boston Lejísimo de Reykjavik Y esto no es inteligencia artificial No, no, no Para nada Es magia Pura y divina magia Una sombra clásica Que se baila un tanguito Para que suene como jazz En otro continente Como le hubiera gustado esto A mi papá Bueno Ahí va ¡Gracias! 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 Muchas gracias y hasta siempre. Tango con lo que tengo.